La ola de calor que golpea a España estos días por una masa de aire del Sáhara con algo menos de intensidad en el Mediterráneo. Se ha cobrado ya decenas de víctimas mortales, ocho de ellas en la Comunidad Valenciana. Así lo recoge el panel de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad. En España, según este panel, las muertes entre el 10 y el 14 de julio por calor ascienden a 237. Este es el segundo episodio de altas temperaturas en lo que llevamos de verano, pero aquí en la Comunidad Valenciana los expertos señalan que no se trata de la última ola de calor que tendremos, al menos hasta el mes de septiembre. Voy a dar una botellita congelada y cuando me hace falta más agua voy añadiendo y así llevo agua fresquita porque a mí me gusta el agua fresca y entonces tengo que llevar. Llevo de compra y me vuelvo a duchar con agua fresquita, por la tarde otra vez y antes de acostarme otra ducha de agua fresquita y por lo menos duerme relajada y fresca. Trucos, nada, me estoy yendo ya a casa porque la niña ya no puede estar con este calor, hemos salido a las 9 de la mañana de casa para dar un paseo y nos vamos ya porque ya no se puede. Me estoy llevando mal, pero con esta playita que tenemos aquí, refrescándonos todos los días, muy bien, porque te vas ahí a las 2 o 2 y media, fresquita, te pegas una duchita, te vas a la del mar y estás de cine y si estás sentado dentro del agua, estás de maravilla, yo nunca estoy fuera del agua, yo estoy siempre dentro. Un poco de calor porque como nos ha pillado la ola, pero muy bien, estupendo. Pues hoy, después de playa, nos fuimos por allá a comer y por la tarde, pues supongo que playa y luego por la noche, pues un poco por ahí. Además, no somos jovencitos, lo tomamos todo con tranquilidad. Se pasó el tiempo de ir por la noche de discoteca. Aquí se lleva bien, pero cerquita de la playa, si estás en la orillita, sí, aquí ya ni se aguanta. La Consellería de Sanidad ha decretado la alerta por posibles noches ecuatoriales, que es cuando las temperaturas superan los 25 grados. Alerta en los municipios de la Marina Baixa, la Marina Alta y la Alacantí. Las previsiones apuntan a que a partir de este lunes se producirá un ligero descenso de las máximas. Las mínimas continuarán por encima de los 20 grados, con lo que se producirá el fenómeno conocido como noches tropicales.